Beto Alfa Noticias. Hola, ¿Qué tal? Mis amigos, es un gran gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Es un gran gusto y un placer que nos acompañe en esta ocasión el ingeniero Gilberto Lozano miembro del Congreso Nacional Ciudadano. Muy buenas noches ingeniero. Gracias Beto, un placer que nos des este espacio en el tiempo que cada persona va a estar viendo el video. Por lo tanto, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos y muy agradecido de tu espacio Beto que nos permita hablar de la única solución que tiene México ante esta situación de crisis en salud, en economía, en educación, inseguridad, y en todos los órdenes vemos un país de cabeza que si no lo rescatamos nosotros, no va a salir adelante y solamente vamos a ver al rato, no solamente escasez de medicamentos y de gasolina, al rato va a empezar a escasear hasta la carne. Va a haber un lío tremendo porque también el apoyo a la a los campesinos ha sido minúsculo y bueno, toda vez que acaban hasta de regalar agua a Estados Unidos, ahí ves a los campesinos de Chihuahua ahorita defendiendo algo que es vital para ellos, que es el agua y lo que estamos viendo Beto en todos lados es un deterioro y todavía escuchas ahorita a este tipo en la mañana nomás para que veamos que ya perdió completamente la cordura, el querer acabar porque eso le dice su diablito, a él no le habla un canario, le habla un diablito, dice él, el querer estos puentes que generan que las fechas festivas se unan al sábado y domingo, pues generando mejor turismo en México, es impresionante todos los mensajes que da son para acabar con el país, Beto, yo oí las quejas tremendas cuando supieron la gente de lo que había dicho el señor López en la aburridera matutina de hoy, este hablando hasta se le salió de decir la reelección, o sea, no, 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 verdaderamente lo que oíamos era un enfermo mental, una persona completamente esquizofrénica, y bueno, en un punto como es el estado de Guerrero, que fuertemente vive del turismo y la agricultura, pues olvídate, el impacto es terrible, porque lo único que estamos haciendo es asustando al turismo con este tema de romper con los puentes largos, que por cierto, los que no deberían de tomarlo son los legisladores, ya bastantes puentes tienen los diputados y senadores que se tomaron varios días de más, pero lo que quiero abundar, Beto, es que no veo ninguna acción de este gobierno que pueda hacer pensar siquiera en eso del crecimiento del cuatro por ciento. Yo me atrevería a decirte, y supe de un panel de expertos economistas de México, que no le apuestan a que vaya a crecer ni siquiera el uno por ciento este año. Entonces, Beto, tema para nosotros que se sigue confirmando es que es insostenible seguir teniendo de empleado público en el Palacio Nacional a López Obrador. La masacre antiera en Uruapan, ya con lujo de carnicería, lo que está pasando en la frontera sur con todas las invasiones de migrantes y las represiones a nuestros mexicanos, los tomatazos a la Guardia Nacional que acabó. No, todos los días, Beto, verdaderamente es un espectáculo de circo circense en el que no tiene pies y cabeza este gobierno. Y fíjate que hubo una persona, Beto, en la mañana que me casi todavía queriendo defender a López Obrador, que me decía, bueno, pero es que el precio del dólar no ha subido y la inflación no ha subido. Y le digo, mira, para empezar el tema de la inflación y el tema de la paridad no tiene nada que ver con el gobierno del Cuatrote o de López Obrador. Esa es una cosa del Banco de México, que todavía al conservar una autonomía, pues no se pone a imprimir billetes a lo loco que era lo que generaba la inflación. Por eso se hizo autónomo al Banco de México. Y los que les toca cuidar la paridad del dólar y les toca cuidar el valor de la inflación cuidándola. Es la gente del Banco de México, no tiene nada que ver con López Obrador. Y si yo acaso diría que en todo caso López Obrador contribuye a la hora que la economía se está cayendo y se está estancando y que ya está confirmada la recesión del año dos mil diecinueve, pues que como la gente no está comprando, pues no tienen por qué subir los precios si las cosas nadie las está comprando. Ahorita ves empresas cerrando, bajando turnos, despidiendo gente. El mes de enero fue terrible y diciembre peor. Se perdieron quinientos mil empleos y el señor con esto de los cachitos de lotería y toda su bola de tonterías trae engatusada a la gente Beto en una situación que de veras da vergüenza el que México continúa así con un loco a la cabeza o como es llamado un verdadero desquiciado, no solamente aquí en México, en Francia, en España, en Estados Unidos, no somos, no sé, todo el tiempo se la pasan pitorreándose, pero los que estamos sufriendo el pagar la factura de tener este hombre decadente producto del sistema de partidos, porque recordemos que fueron catorce años en el PRI, veinticuatro en el PRD y lo que lleva con su negocio de morena, que ese sí se sigue chupando cuatro puntos siete millones de pesos diarios. Bueno, Beto nos confirma que no hay de otra, hay que quitarlo y no hay otra manera de quitar a un dictador, a un tirano o un hombre que no te cumple lo que prometió, porque ni el impuesto a la gasolina, ni la guerra con el huachicol funcionó para nada, traemos un problema gravísimo de salud, Beto, en todo el país, escuchas aquí las voces de la gente que han sufrido por falta de medicamentos, de atención, esta forma verdaderamente dictatorial de querer doblarle las manos a los mandatarios con el tema del Insabi, mientras los hijos de él tienen en el Insabi de Houston al nieto, de veras, Beto, estamos tocando el fondo de una decadencia en la que tenemos que actuar los mexicanos y unirnos, y por ello, Beto, a la hora que analizamos todas las opciones, todas, no hay más que una que ha demostrado en la historia de la humanidad para tumbar un dictador en forma pacífica, y se llama paro nacional o paro económico, no hay otra, o sea, una marcha, una cadena humana, una huelga de hambre, alguien que se prende fuego en frente del Palacio Nacional, un plantón, desfilar con los brazos, con los pies descalzos, vaya, hasta de eso se burló el señor López Obrador, de mis amigos, los de Barón, en esta marcha que ni siquiera fueron denostados, fueron verdaderamente insultados cuando llegaron al Zócalo, y además este señor se dio el lujo de orquestar una campaña con gente del Cuatrote para llamarles vendepatrias, traidores, cuando los señores perdieron a tres mujeres de su comunidad y seis niños, o sea, vaya, hubo gente que dice que hasta eso es inventado, o sea, Beto, estamos tocando unos una situación tan decadente, en donde simplemente es cuestión de tiempo, que los empresarios, los comerciantes, los transportistas, y todos caigan en cuenta de que no hay de otra, o sea, pensar en junio del dos mil veintiuno, porque ya nos dijeron que las elecciones van a ser en junio del dos mil veintiuno, que con toda esta compra de votos, hay una esperanza de que México tenga un contrapeso, en el Congreso Nacional Ciudadano lo consideramos un sueño guajiro, no estoy diciendo con eso que el paro sea algo sencillo, es una cosa inédita en México, que vamos a tener que aprender, y que nos ha ayudado mucho la gente de Bolivia, la gente de Guatemala que tumbó a Otto Pérez, la gente de Puerto Rico que tumbó al gobernador, de que nos expresen cuál es el tema central de un paro económico, y lo que ellos nos han expresado, estimado Beto, y a toda la audiencia de tu canal, que cada día crece más, y lo veo en los números de audiencia, me da mucho gusto, pues es decir, de lo que se trata es de que no le llegue dinero al gobierno, que los entes bancarios se den cuenta que se están arriesgando a la hora de prestarle a un gobierno como este, y que toda esta postura de buscar más deuda, porque tenemos que decirle a los mexicanos que ha sido una falsedad total, y la pueden ver en los reportes de la propia Secretaría de Hacienda, aquí no hay otros datos, la deuda pública de México desde el primer día que entró López Obrador, ha crecido 69 millones de pesos por hora, por hora, estamos hablando del orden de 1500 millones de pesos diarios, entonces que te esté dando a tole con el dedo, con que subastó unos vehículos blindados para terminar arrendando unas suburban blindadas con su compadre, o que te diga que el avión no se lo está usando, son cacahuates comparado con la deudona que está agarrando México a ritmos de 70 millones de pesos por hora, y se lo comprobamos, Beto, esperaría que si hay una oportunidad en tu canal explicar cómo está sacado estos 70 millones de pesos, Beto, que es un dato que debe tener cualquier mexicano, para que no le den a tole con el dedo, porque está sacado del reporte de la Secretaría de Hacienda de noviembre 30 del 2018, y el reporte que acaba de salir la semana pasada, el viernes, del reporte que le mandan a la Cámara de Diputados y Senadores, de diciembre del 2019, y al que sea, Beto, con que sepa un poco de aritmética, no lo van a engañar, le restan la deuda pública neta que se presentó en el reporte de este diciembre, lo que se tenía en noviembre a 13 meses de distancia, lo divides en el número de meses, el número de días y el número de horas, y te da 69.5 millones de pesos por hora. Beto, no hay de otra, o lo quitamos, o lo quitamos, y en ese lugar, y aunque diga un psicólogo francés que ya encontró que hay una demencia senil prematura, un hombre reconocido mundialmente, que se agrega a la voz experta del doctor Juan Bosco, y de muchos psicólogos mexicanos, no porque sea extranjero, vamos a decir que son mejores que los nuestros, y ya es un secreto a voces, la demencia senil del señor Andrés Manuel López, que es indefendible, simplemente por estas lagunas mentales, que vive como un anciano chiflado, que es capaz de pitorrearse, con que le habla un diablito, y que va a hacer enojar a la gente, y que los fifís, y que los chairos, y que los conservadores, y estamos verdaderamente en una telenovela trágica, que nos está presentando cada mañana el señor López, es una telenovela, o sea, podría ser, haber sido producida por Televisa, por TV Azteca, entonces Beto, vamos a algo concreto, no hay otra, se llama paro económico, una cosa es que no lo podamos hacer, una cosa es que no lo logremos, pero otra cosa es hacernos tarugos, de que tenemos que tener en frente, que a grandes males, grandes remedios, y Guatemala, Egipto, Bolivia, Puerto Rico, y si nos vamos más atrás, Polonia, República Checa, ha sido el paro económico. El paro nacional o paro económico tenemos que tenerlo claro, no es la muchedumbre en las plazas, Beto, no es una marcha interminable, es evitar que le llegue un solo peso al gobierno federal que sostiene su poder, eso es todo, o sea, si tú te quedas respirando en tu casa, evitando al máximo que le llegue un peso, ¿por cuáles días le llega el dinero al gobierno? Uno, el IVA, no compres cosas con IVA, evita comprar cualquier cosa que tenga impuesto federal como el IVA, evítalo, vete a los mercados de abastos, cómprele directamente a los changarros, use efectivo, no uses tarjeta de crédito, use el trueque, empieza a usar y aprender que es una criptomoneda, porque el terrorismo a la hora que la economía cae, es sobre aquella persona que ellos tienen identificada para quitarle dinero, por eso este asunto en el que andan ahora asustados de que dijeron que iban a topar las pensiones del Seguro Social a 10 salarios mínimos, lo que yo comuniqué el pasado domingo, y la prensa lo empezó a comunicar lunes y martes, pero yo vi directamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en donde se rasuraba la pensión para la gente de 25 salarios mínimos, el tope a 10, ahorita están diciendo que siempre no, porque se les empezó a venir todo mundo encima, pero ellos van a tratar de agarrar dinero de algún lado a la hora que la economía no funciona, entonces ahorca el ganso con su propia trampa, la misma trampa, démosle una sopa de su propio chocolate, entonces uno, no compres cosas con IVA, dos, evita al máximo comprar gasolina y diésel, que ahí es la gran estafa maestra, esa es la gran gran estafa maestra, nos siguen vendiendo la gasolina al doble de lo que cuesta internacionalmente, y te doy un ejemplo del día de ayer Beto, 12 pesos el litro de gasolina en Panamá, que ni siquiera produce petróleo, y 11 pesos 50 centavos el litro, vendido en la expendedora de Pemex en Houston, Texas, nos están metiendo 10 pesos cada vez que compramos un litro de gasolina, vámonos a pie, vamos a terminar de horcar al ganso y que no le llegue dinero porque el 25 por ciento del dinero Beto que recibe el gobierno federal es por los productos petroleros y por este engaño de vender el diésel y la gasolina al doble. Tercer renglón, impuestos sobre la renta, es el más complicado, ¿por qué? Porque el impuesto sobre la renta no depende de ti, depende del empleador que te lo retiene cuando trabajas. Hay gente que me dice, Gilberto, estás incitando, es una sedición. No, no, no. Yo no pago el impuesto sobre la renta porque no trabajo, no voy a trabajar. Eso fue el sacrificio en el que tuvo que meterse los bolivianos, los guatemaltecos, los egipcios, de decir, ¿cuándo me puedes quitar impuesto sobre la renta porque no trabajé y me voy a organizar para comer lo necesario y sobrevivir? ¿Y por qué no hacer ayuno? Este, lo más que podamos para apretar este 25 por ciento también que recibe el gobierno federal por parte del impuesto sobre la renta. Entonces, Beto, el gobierno recibe 400 mil millones de pesos al mes. 100 mil le vienen por el IVA, 80 mil. Vamos para cerrar números, 100 mil por el IVA, 100 mil por la venta de la gasolina al doble, el petróleo, 100 mil por el impuesto sobre la renta y otros 100 mil vamos a ponerlos en cuestiones de cuotas de links, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, acaban de aumentar otra vez las cuotas de peaje. Otra vez, es increíble, el artículo once constitucional lo están pisoteando y ahora resulta que amanecimos, no solamente no quitan las casetas, no, están chupándonos la sangre. Entonces, no paguen casetas, artículo once constitucional. Yo sigo aquí saliéndome con la mía de que fui al aeropuerto de Monterrey y le dije al bronco, toma, no te voy a dar ni un quinto, me pasé corriendo y vámonos, ábreme la pluma para el de enfrente que compró, yo me voy detrás a ver que me siga la policía. Yo tengo el artículo once constitucional y no hay una vía alterna que me hayas ofrecido libre. Entonces, Beto, en concreto, usted, señor, quiere participar en el paro nacional y lograr lo que lograron en Bolivia, tenemos como fecha fatal el 30 de noviembre para quitar a López. ¿Por qué Beto el 30 de noviembre? Es importante que lo sepamos, porque si el señor está el primero de diciembre, ya no hay manera de que haya nuevas elecciones en México. Si él se retira antes del 30 de noviembre, por ley, al no haberse cumplido dos años de mandato, se tiene que llamar a nuevas elecciones. Si es el primero de diciembre que ya no le subió el agua al tinaco, que lo declararon totalmente inepto o lo dejaron ahí medio muerto, como Hugo Chávez, que estuvo muerto casi 20 días y que no decían que se había muerto para que se cumpliera una fecha en que permitiera que Nicolás Maduro, al que no le habla al diablito, le habla a un canario, este pudiera tomar la presidencia. Entonces, en Cuba mantuvieron embalsamado como si estuviera vivo Hugo Chávez, ya se había muerto, porque todos los que traen médicos cubanos terminan muertos, bastante jóvenes, por cierto. Pero si ocurre después del primero de diciembre de este año 2020, Beto, revoques el mandato en la primer trimestre del 2022, se haga un contrapeso de lo que nos vamos a topar, es que al rato ellos van a poner un sucesor que siga la misma doctrina comunista. Me imagino a este tipo de la toalla, este stripper, ¿cómo se llama? Fernández Noroña, que sale todo el marrano este, o la Laira Sanzores, o la Citlalit, que dice que el PRIAN la murió, la mató de hambre y te pesa 300 kilos la señora. No sé, o sea, van a poner algo de lo peor, y entonces por eso nos hemos puesto la fecha 30 de noviembre. Este 24 de febrero, Beto, es el primer intento. Vamos a ver, porque los empresarios algunos están confundidos. El Carlos Alasar Lomelí del Consejo Coordinador Empresarial ya tiene un pie en el negocio del cuatrote, y el otro no sabe dónde ponerlo, porque le ha ido como en feria. Yo creo que lo van a terminar quitando los empresarios, porque no ha defendido nada, no ha logrado nada, más que estar de tapete de López Obrador. Bueno, en lo que los empresarios, comerciantes, vendedores de inmobiliarios, la propia gente que está siendo desempleada, están corriendo gente en todas las secretarías de Estado. Hay mucha gente que ni la liquidación les dieron, Beto, no les dieron ni siquiera la liquidación. Toda esa gente, más la gente que no recibe medicinas, más la gente que le quitaron las estancias infantiles, más la gente que ya le aplicaron la ley de extinción de dominio. Toda esa gente ha empezado a crear un polvorín que pregunta, ¿qué hacemos? Y el que hacemos es un paro. No compres cosas con IVA, usa efectivo, no uses la tarjeta de crédito, evita al máximo usar gasolina y diésel, párate unos días para que no paguen el ISR por ti y busca todas las maneras legales de no entregarle un solo peso a López Obrador porque va a ir a caer en manos de los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, los ninis y toda esa gente que defiende a López Obrador en el ejército que tiene Picmenio y Barra. ¿Qué pasaría si el señor se va? Elecciones, por ley, elecciones. Si el señor renuncia porque no le llega el dinero y ya no va a tener para comprar votos para 2021, se llama a elecciones y los mexicanos habremos dado un paso histórico para ir a nuevas elecciones y buscar una persona que cumpla lo que promete, no un tipo que no ha cumplido ni siquiera el haberle quitado el estado mayor presidencial a los expresidentes, porque todavía los vemos en el rancho de Fox. Ha sido total falsedad. Entonces, que no use el avión, pues sí, pues que tiene que no lo use si está endeudándote en 70 millones de pesos por hora. Entonces Beto, oye Gilberto y la pregunta, entonces hay que irnos a la plaza a gritar, se vale irse a las plazas principales, pero ese no es el tema Beto, tenemos que aclarárselo a la gente. El ir a la plaza es para solidarizarnos con aquel que no tiene y que le demos comida, lo apoyemos y también crear una onda, un tsunami nacional de que más gente entre al paro y se dé cuenta que hay un paro, pero no en la marcha, ni es el plantón en la plaza principal de Guadalajara, de Monterrey o del Zócalo, no es eso. El paro económico es no le des un peso al gobierno federal para que se ahogue y suceda lo que sucedió en 31 días con Evo Morales, en 21 días con Múbarac en Egipto, en casi 14 días con el gobernador de Puerto Rico y como tres semanas, 21 días también en el caso de Otto Pérez en Guatemala. ¿Cuánto te puede durar un gobierno si no le llega a la mitad de lo que espera? La mitad, no estamos pensando que todos, la mitad, te dura 20, 30 días, no te dura más, porque los bancos se van a dar cuenta que no le prestes ese chango, no te van a pagar, entonces los mismos bancos se van a retraer para no prestar y eso ayuda a que el fenómeno del paro económico, ahora que alcanzo pacíficamente, con mucha firmeza y yo el 24 de febrero, Beto, como mucha gente que conozco, vamos a parar. Y parar significa, busca la manera de no entregarle ni un peso al gobierno federal. Ok, ingeniero, para dejar claro esto del paro nacional, empezamos el día 24 de febrero, ¿correcto? El 24 de febrero, la idea que tenemos es anunciar en las plazas principales, por ser día de la bandera, día de la identidad nacional, el que estamos iniciando el paro. La gente de Bolivia, la gente de Guatemala, la gente de Egipto, la gente de Puerto Rico nos ha dicho que debemos de anunciar un paro indefinido. Yo no lo veo y de forma inmediata que pueda ser indefinido. Hemos hablado del orden de 20 días. Sin embargo, el que pueda continuar el paro, le continuamos. Pero apretar tanto, decimos, si no nos funciona febrero 24, tenemos mayo. Si no nos funciona, tenemos agosto. Si no nos funciona, tenemos octubre. Si para noviembre no logramos que vaya creciendo el paro con fechas ícono de la historia de México, 15 de septiembre, 20 de... ya el 20 de noviembre ya está muy tarde, pero 15 de septiembre vale. Vale también evidentemente allá por julio, la celebración, haz de cuenta de haber elegido a alguien que nos equivocamos, los mexicanos, donde ya ahorita 15 millones de la gente que votó por López ya se siente decepcionada. Todo está manipulado en esto de la aprobación que tiene López. No es cierto, en la calle no la ves. No son gente de carne y hueso. Mientoski y todas las encuestadoras hoy están siendo chayoteadas, como los mismos voceros de YouTube, por el gobierno del Cuatrote, para hacerte creer una cosa que no la ves en la calle. La gente, taxistas, boleros, ya están hartos de ver que no tienen medicina a sus hijos, de que hay quejas con la educación. Todo está vuelto cabeza para arriba. Y la inseguridad, rampante. Entonces, Beto, el primer ensayo de paro, digamos que es 24 de febrero, y a partir de ese día le pedimos a cualquier mexicano, no hagas nada que le dé un peso a López Obrador. Se llama resistencia civil, desobediencia civil, no es ningún sabotaje, no es ninguna cosa de sedición, no es simplemente, ¿sabes qué? Como estoy parado y estoy respirando en mi casa, ni la tele prendo a la mejor. O si la prendo es para ver cómo va el paro, o para por redes sociales comunicarnos de cómo estamos empezando. Yo quiero ser muy claro, ¿eh? En los empresarios los veo ahorita tibios, Beto. Hay que decir las cosas por su nombre. Sí. Todavía hay gente, por ejemplo, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, que le están apostando al dos mil veintiuno, y están confundiendo a la gente, no hombre, allá en junio del dos mil veintiuno, ya veremos. A mí me parece de lo más terrible que en pleno febrero del dos mil veinte estés hablando de junio del dos mil veintiuno, cuando tenemos muchas cosas que hacer este año, de ver si somos capaces de tumbar a López. Andrés López está desquiciado. Su equipo grupúsculo que lo rodea trae una agenda que es la del Foro de San Pablo. Entonces, el veinticuatro de febrero, el veinticinco de febrero, hay una, no compres cosas que llevan IVA, no te subas de preferencia en bicicleta, a pie, lo que puedas hacer, y trata de parar en lo posible para sobrevivir sin que te quedes sin nada, y apoyarnos unos a otros. Hemos dicho también, Beto, que presionemos a tus jefes, a tus empleadores, decirle, jefe, tenemos que ir a un paro, sino para cuando acordemos estos desgraciados, vamos a todo mundo a estarle rezando a la santa muerte por todo el problemón que vamos a tener. O sea, la crisis económica de México está avanzando día con día, y simplemente que veas que se acaban el cochinito, sin haber un problema económico mundial, se podría venir con esto del coronavirus, donde dicen que están preparados. No es cierto, Beto, es, ¿cómo van a decir eso, hombre, si ni China están preparados? O sea, no, 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 no cabe en la cabeza las mentiras con las que engañan a los mexicanos, y esa es la intención, Beto, y estoy dispuesto a cualquier pregunta que tú tengas, en donde vamos aprendiendo todos juntos. Aquí, yo no he vivido un paro de más de cuatro días, es lo máximo que he hecho, pero sí tengo claro, se me puedo equivocar, nos podemos equivocar el Congreso Nacional Ciudadano, en que logremos el resultado, pero lo que no nos equivocamos, es que la única solución que ha tenido la historia de la humanidad en forma pacífica, para tumbar a alguien que está haciendo algo que no te fue lo que te prometió, es el paro económico. Así es, así es, ingeniero. Entonces, mucha gente nos decía, el paro nacional es de marchas, es de, pues, es de diferentes cosas que de lo anterior, ya que estamos aclarando, el paro nacional ya no es de marchas, ya no es, bueno, no, no, no queda mal también salir a las calles, ¿correcto? Claro, claro, en el, lo hicieron, en Bolivia lo hicieron, pero ese no es el corazón del paro, el corazón del paro, si alguien dice, Gilberto, yo me voy a quedar en mi casa, veinte días, con la agua suficiente, estás participando en el paro, aunque no salgas a la plaza ni a marchar, porque estás contribuyendo a que no le llegue dinero al gobierno federal, que la parte de la marcha, el plantón, la presencia en las calles, ayuda al paro, claro que lo ayuda, pero no es el secreto del paro. Ok, ingeniero, bueno, ya nos aclaró que el paro nacional es de parar la economía, que no le entre dinero al gobierno, ¿no? Para que siga haciendo sus atrocidades, ya sabemos, la seguridad no sirve, la seguridad de todos los de nacional, ahorita no sirve, la economía no sirve, la educación no sirve, nada de este gobierno sirve, todos los planes según lo, la cuarta transformación se convirtió en deformación, ingeniero. Bueno, algo más que tenga, algo más que tenga usted para, para terminar ya con los mexicanos. Que aquí, Beto, nadie, absolutamente nadie, se puede colgar una medalla o colgar una medalla de fracaso o de éxito del paro. El paro es tuyo, Beto, y el paro es mío, no es de un colectivo, no es del Congreso Nacional Ciudadano, no es del Frente Familiar de México, no es de Provida, no es de la Coparmex, es de los mexicanos. Correcto. Y si somos capaces de unificarnos alrededor de lo único que es la solución para este problemón que traemos de el amblovirus, no tiene por qué colgarse, ay, gracias a ti, gracias a mí, aquí no es de créditos, no es de egos, no es protagonismos, Beto, tú eres uno más, yo soy uno más, el señor de Provida es uno más, el señor del apostolado católico es uno más, y aquí nadie puede decir es el líder, todos los somos, Beto. Así es que un paro nacional no tiene nada que ver con un colectivo, no tiene nada que ver con 50 colectivos, un líder, no, todos los mexicanos nos tenemos que poner la bandera, el verdadero escudo nacional que es un águila devorando esta serpiente de cuarta y no un águila con los bracitos abiertos que parece cabrito al pastor como la que trae la guardia nacional, ese no es el escudo de los mexicanos, es una falsedad, el águila mexicana es un águila devorando una serpiente que en este caso para nosotros es devorar un sistema político podrido que está llevando a México a un caos económico, de salud, de educación, económico, y no se diga de inseguridad, esa es la realidad. Así es, ingeniero. Bueno, pues, muchas gracias, ingeniero Lozano, por explicar a nosotros, a los seguidores de Beto Alfa, lo que significa un paro nacional, cuál es la forma mejor para lograr esto, para volver a recuperar nuestro país, de esta deformación que está llevando a la debacle a nuestro país, y que esperemos que más mexicanos se unan, que más mexicanos se despierten, que más mexicanos luchen por su familia, y no sólo por el futuro de sus familias, licenciado e ingeniero, y bueno, de nuevo, muchas gracias por este, por esta explicación. Gracias Beto, te agradezco mucho, y decirle a todos los mexicanos que escuchan tu programa, que tienen ellos también que ser voceros, hagan sus videos en redes sociales, pongan en una hojita lo que es el paro, a alguien a lo mejor se le ocurren mejores ideas, aquí no es una cabeza, somos millones de cabezas, y si a alguien se le ocurre poner en una hojita las cuatro cosas que hay que hacer con el paro, y cómo te preparas para el paro, bienvenido todo lo que los mexicanos hagamos, porque aquí a la burra la tenemos que sacar del hoyo entre todos. Gracias Beto, Dios te bendiga, Dios bendiga México. Muchas gracias ingeniero, y gracias a todos que nos ven, déjenos comentarios aquí abajo, y también pueden dejarnos sus comentarios, qué opinas si tú vas a participar en el paro nacional para recuperar a nuestra gran nación. Muchísimas gracias, dale like, dale me gusto a este video para que lleguen a las personas, y nos vemos en la próxima. Chau.